La asociación de animación japonesa AHA ha hecho de conocimiento público el reporte de la industria del anime en todo el mundo. Los resultados son muy favorables para la industria, especialmente en la región latinoamericana. ¿Será que Japón finalmente está apostando por el mercado latinoamericano? A continuación, la respuesta. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. El día de hoy vamos a analizar secciones de interés en el informe de la AHA donde podemos ver qué tan saludable está la industria del anime en Japón y en el resto del mundo. Para ello primeramente vamos a ver el incremento de la demanda del anime en el extranjero. Lo primero que menciona es su no anticipado pero significante crecimiento gracias a que las personas dentro de Japón y también en el extranjero están consumiendo más anime que antes. Los analistas esperaban que la demanda del anime en extranjero se viera afectada por las restricciones de contenido implementadas por el gobierno chino para la difusión de entretenimiento. Esto es contraproducente para aquellas empresas que operan en ese país como Bilibili ya que esta empresa está obligada a cumplir con las regulaciones establecidas por el gobierno local. Sin embargo, el impacto de estas restricciones en el mercado chino en cuanto a series animadas no fue tan grave. El merchandising en este país fue clave para la promoción de series de anime. Los analistas esperaban que el mercado del anime registre un decrecimiento después de que en el 2014 el mercado doméstico japonés empezara a bajar. Sin embargo, después de una encuesta se pone en evidencia que gracias al e-commerce y servicios de streaming la demanda está en realidad en aumento. En la gráfica nos muestra un comportamiento muy interesante por parte del mercado japonés y el mercado internacional. Ustedes pueden fijarse que el mercado internacional estuvo en crecimiento desde 2015 al punto de estar cerca de alcanzar al mercado japonés en cuanto a demanda de anime se refiere. Ahora vamos a hablar de la producción de anime para televisión en Japón. En esta sección es muy importante ya que se muestra una tendencia que los estudios japoneses deben seguir a la hora de realizar series de televisión. Aquí dice que si se realizan menos series de anime podría afectar el futuro de la industria negativamente. Esto se contrasta con el número de minutos de anime producidos donde se ve un decrecimiento notorio en la última gestión. Ahora, ¿a qué se debe el incremento de la demanda por parte del público japonés e internacional? Según este informe, esto se debe a que los servicios de streaming han estado incrementando su catálogo de anime, siendo Netflix el más atractivo para la distribución de series de anime. Eso sí, también se menciona que no es la única donde el anime es importante y que vale la pena prestar atención a lo que está haciendo la competencia. Ahora hablaremos de la demanda de anime en Latinoamérica. En esta sección del informe encontramos que las regiones y países donde la demanda de anime es alta. Lo primero que llama la atención es que Estados Unidos es el país con la demanda más alta de anime en comparación con otras regiones del mundo. Eso sí, llama mucho la atención que Perú y Paraguay estén dentro de las regiones latinoamericanas donde existe mayor demanda de anime. Perú es un país que siempre ha tenido exposición a la cultura japonesa gracias a su población nipona. Además que es un país con una economía emergente. Paraguay, a pesar de ser un país pequeño, que Perú ha incrementado su demanda por anime, demostrando que existe gran interés por el anime en ese país. Ahora veremos la demanda de anime en el resto del mundo. Si nos enfocamos en este lado del informe, podemos ver que China es el mayor consumidor de anime en la región Asia. En Europa, Francia, el Reino Unido e Irlanda del Norte son los países donde el anime es muy demandado y esto no es sorpresa ya que Francia ha tenido una exposición a las series de anime desde los años 80. En el continente africano Sudáfrica, donde se ve que el anime tiene el mayor atractivo y es más apreciado en esa región. En Oceanía, Australia, está a nivel de China en cuanto a demanda de anime se refiere, a pesar de que en el último tiempo el anime ha sido atacado por regulaciones del gobierno australiano. En el continente americano, Estados Unidos y Canadá dominan la distribución de anime. Eso sí, hay que destacar que la diferencia de la anterior gestión del número de contratos se ha extendido a otros países en Latinoamérica. Sin embargo, Perú, Paraguay y Argentina es donde mayor cantidad de contratos han sido extendidos. El número de contratos en todo el mundo se ha incrementado. Las ganancias desde el mercado internacional representan la mitad de ingresos de la industria de animación japonesa. En este informe menciona que Norteamérica es donde la mayoría de los contratos se han realizado y esto se debió en parte a que las empresas tomaron un rol muy proactivo para la adquisición de propiedad intelectual, así como también la diversificación de las ganancias como por ejemplo el desarrollo de videojuegos. Ahora vamos a analizar el potencial del aumento de licencias de anime para la región latinoamericana. Es alentador ver países como Bolivia, Venezuela, Uruguay están encontrando un mercado más modesto que promete seguir creciendo. Hay que recalcar algo muy importante, Netflix es un servicio que solamente se dedica a la distribución de anime. Si bien su catálogo de anime continúa creciendo, su enfoque es distribuir una amplia variedad de contenido para todos los gustos. Es en este punto donde Crunchyroll y Funimation son diferentes a Netflix ya que se especializan en contenido de anime y han alcanzado una posición de liderazgo en este nicho del mercado. Y para continuar dominando el mercado deberán concentrarse en crecer ventas de merchandising, lo cual Netflix no tiene como parte de su modelo de negocios. Estados Unidos es un mercado que ha mantenido su liderazgo en el consumo de anime por varios años y esto se debe a que existe un apoyo de los consumidores a un producto de primerísima calidad. En Latinoamérica la pasión de los fans es inmensa y tiene el potencial necesario para dominar las Américas. En los últimos años servicios como Crunchyroll, Netflix y Funimation han ayudado al anime legal tener un fácil acceso para todos los rusillos. Uno de los más grandes retos para el anime legal en nuestra región es obviamente la piratería, pero también las pocas opciones que tenemos para consumir anime legal a precios accesibles. A medida que los servicios de streaming con precios accesibles comiencen a tomar raíz en la región, podremos ver la demanda por anime legal crecer en más países latinoamericanos. Lo más importante que nosotros los fans podemos hacer para ayudar a que más títulos lleguen a nuestra región es apoyar a la industria comprando merchandising, manga físico o digital y viendo anime legal por streaming que muchas veces es gratuito con anuncios. Es muy importante que las empresas en Latinoamérica tengan muy buenas relaciones comerciales con las grandes distribuidoras de los Estados Unidos, ya que de esta manera se facilita mejor la adquisición de nuevas series y además con la ventaja que estas empresas licencian y tienen dentro de sus catálogos muchas series de anime de diferentes géneros para todos los gustos. Finalmente vamos a ver las lecciones del mercado latinoamericano que debe afrontar en el futuro. Podemos apreciar gracias a este reporte oficial de la AJA que la industria del anime está creciendo rápidamente alrededor del mundo. Aunque existen retos muy grandes por vencer en lo que respecta a cumplir con la demanda internacional, es bueno ver que la región latinoamericana está en el radar de Japón. Como pudimos apreciar China ha reducido su demanda de anime, esa es una señal para que Japón deje a este mercado por sus políticas de censura y vea a Latinoamérica como un aliado más fuerte para la distribución de sus series en toda la región. Antes de despedirnos queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas se enteren de estos datos muy importantes que nos muestran el actual estado de salud de la industria del anime en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal, se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros videos, nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván, adiós.